Hola a todos que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video como pueden ver en el título regresan las revisiones de figuras de acción pero bueno acá hay algunas que desde que las compré nunca las saqué de su caja porque tenía pensado volver a venderlas y dejar de coleccionar pero me han vuelto a dar las ganas de coleccionar y es por eso que vamos a abrirlas pero primero quiero que ustedes me ayuden a elegir cual será el próximo unboxing puede ser Vegeta, bueno este es el Super Vegeta, el Vegeta musculoso que pelea con Cell bueno en los comentarios quiero que me digan que figura quieren que abramos primero de acuerdo esta es una de ellas es Vegeta Super Vegeta luego tenemos al Son Gohan con la ropa destruida obviamente el que también pelea con Cell y se transforma en Super Saiyajin 2, podemos hacer su revisión también luego tenemos a otro Vegeta Explorador, ya hemos tenido en el canal una revisión del primer Vegeta que salió este es un Vegeta pues rediseñado, reconstruido y... voy a leer otra palabra ay me olvidé, bueno en los comentarios háganmelo saber es el Vegeta Explorador 2.0 que por lo visto quiere salirse de su caja ya y aquí está, es el perfecto amigos, una caja más grande porque viene obviamente pues varios accesorios es una muy buena figura que me dieron muchísimas ganas de sacarlo de su caja apenas me llegó pero nunca lo hice realmente tenía pensado venderlas y aquí también tienen al dueño de la mamá muy hermosa el gran Napa, chiquillos ignorantes ok, es una bien pesada esta figura incluso creo que pesa más que Cell ok, tiene que estar obviamente lo de su amigo Vegeta y por último, y no menos importante, el Goku pero con transformación de Super Saiyajin fase 3 ahí lo tienen con la sonrisa arrogante porque está muy confiado de que tiene el nivel suficiente para acabar con cualquiera luego se da cuenta que no puede vencer a nadie, me refiero a... pues Bill, ¿no? que fue humillado ok, ahí lo tienen, ahora ustedes en los comentarios por favor les pido que... pues voten, ¿no? el comentario que más se repita será... la figura que revisaremos tenemos para hacer 6 vídeos aquí, ¿ok? de figuras de acción, así que ya lo saben puede ser Napa, puede ser Goku, puede ser Cell, puede ser Vegeta, puede ser Vegeta o puede ser... el pequeño Gohan, así que bueno, este vídeo es un poco corto, realmente para que me olviden elegir porque no sé cuál la abrir primera, la verdad y ustedes van a decidirlo en los comentarios, ¿ok? así que espero que comenten y nos vemos en la revisión de la figura que ustedes escojan cuídense mucho, no olviden a peor con su like al vídeo y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! INSECTOS Más vale que voten por mí, si no lo destruye con un Big... no, realmente puede ser cualquiera, ¿eh? puede ser Cell, puede ser Goku, puede ser Napa... o Vegeta, ¿eh? bueno, ahora sí me voy, ¡Adiós! INSECTOS